Bueno, hoy en la presencia de ATE, empleados afiliados a ATE, están encadenados y ustedes se han entrevistado con el Intendente, ¿no? Sobre estos dos temas, ¿a qué se debe? Bueno, este... bueno, buenos días. Bueno, nosotros venimos aportando siempre al diálogo con el Intendente hace que él tomó posta acá en la municipalidad, que fue en diciembre. Y como nosotros ya no veníamos a venir, que se venía levantamiento de tarjetas, todo eso, en diciembre, bueno, nosotros llegamos con un acuerdo, siempre con la posta de Andoría del Diálogo, de la recuperación de esa gente que se había levantado la tarjeta. Y nosotros, en la plena negociación, se había solucionado la problemática donde se reincorporaron la gente a su lugar de trabajo, pero pasando así, en dos o tres semanas, se levantó seis tarjetas más, entonces, gente que se afilió al gremio, que tiene muchos años de antigüedad. Y nosotros, bueno, como gremio, siempre le hemos puesto el diálogo y yo creo que los compañeros que tienen muchos años de antigüedad, como delegados de ATE, no vamos a permitir que ningún trabajador quede en la calle, porque son gente que realmente viven de la necesidad de trabajo, viven de esto, y nosotros, en todo momento, con la gente, tanto de Jujuy, hasta de San Pedro, vamos a aportar siempre hacia el trabajador, ¿no? Hoy, ¿cuántas personas se ven afectadas por esto de estar sin trabajo? Estos son siete compañeros, donde... Todo con carga de familia, ¿no? Todo con carga de familia, bueno. Bueno, nosotros tuvimos un diálogo nosotros con el intendente, donde, bueno, no se llegó a un común acuerdo, el mes es el que sigamos esperando. Yo creo que ya hemos esperado tres meses, le hemos dado mucho tiempo, porque dos compañeros tenían que volver en febrero, los primeros días de febrero, y el otro compañero volvía los primeros días de marzo. Y, bueno, el acuerdo no se cumplió, entonces ya, yo creo que hemos esperado mucho y vamos a tratar de llegar. Bueno, él dice que nosotros tenemos que tratar de juntarnos con el ministro de trabajo, con Cabana Fus, buscarle la vuelta, pero nosotros queremos que los compañeros vuelvan y vuelvan a su lugar de trabajo y, bueno, a tener su tarjeta como realizado. Claro. Ahora, ¿por qué con Cabana Fus y no de forma directa con Quintín y darle la solución? Bueno, y vos viste que el intendente siempre va a buscar la vuelta y él dice que el ministro de trabajo puede solucionar, bueno, nosotros dijimos, si él, si el ministro, por qué tenemos que llegar a ser ministro, por qué no lo soluciona él, que es el que corta el queso acá en el municipio. Aparte, esta gente son empleados municipales y él lo puede tomar, bueno, es una cosa de que por ahí se contradice, nosotros queremos llegar a una solución. Yo sé que está al alcance del Poder Solucena, los compañeros, si no son muchos, está en que él nada más ponga su granito de arena y, bueno, nosotros le acabamos de hacer una asamblea con la gente y vamos a decidir cómo vamos a profundizar más en esta situación. Claro, o sea que ustedes ya, después del diálogo con el intendente, no hay más nada que hacer, digamos, eso es lo que le dijo. Eso es lo que nos dijo, que por ahora no hay nada, que lo aguantemos hasta la otra semana, pero bueno, los compañeros y la gente, la que el trabajador no, ya he esperado mucho, ellos son los que toman la decisión y, bueno, nosotros veremos de acá informar a Ate Provincial, y de ahí se tomará la medida, qué medida podemos tomar la semana que viene. Bien, muchas gracias. Gracias.